Este miércoles desde las 15 horas la Cruz Roja de Yoyío ubicada en Echaurren 242 realizará una colecta de sangre para lo cual María Angélica González, presidenta de la Cruz Roja de Yoyío, extendió la invitación a la comunidad para ser parte de esta actividad. Invitamos a toda la comunidad de San Antonio que el miércoles 15 de julio, desde las 15 horas a las 19 horas, va a haber una colecta de sangre del banco de sangre de Viña Valparaíso, Echaurren 242 en la dirección de nuestra filial. Entonces los invitamos porque cada persona que dona una unidad de sangre está salvando cuatro vidas, así que es súper importante y necesitamos mucha, mucha sangre en el banco.